Hola a todos y bienvenidos a Cocinando Tentaciones. Hoy preparamos tarta de galletas Lotus. Los ingredientes que vamos a necesitar son Para los bizcochos, 250 gramos de harina de trigo todo uso, 4 huevos tamaño M, 105 mililitros de aceite suave, puede ser de girasol o de oliva, 60 gramos de azúcar, 100 gramos de azúcar moreno, 175 mililitros de leche, 90 gramos de galletas Lotus, 10 gramos de levadura química o polvo de hornear, 5 gramos de esencia de vainilla y una pizca de sal. Para el relleno, 350 gramos de nata para montar con un mínimo del 35% en materia grasa, 170 gramos de azúcar glass, 300 gramos de queso crema tipo Filadelfia, 5 gramos de canela en polvo y 350 gramos de crema Lotus. Comenzamos poniendo las galletas dentro de una bolsa y con ayuda de un rodillo las vamos rompiendo. Debemos dejar trozos más o menos grandes para que se noten cuando los incorporemos a la masa del bizcocho. Las reservamos para usarlas más adelante. Batimos los 4 huevos hasta que doblen su volumen. En ese momento añadimos los 2 azúcares poco a poco. Aumentamos la velocidad y batimos durante 10 minutos más. Veremos que la masa aumenta mucho de volumen y toma un color más claro. Reducimos la velocidad y añadimos poco a poco el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Seguimos batiendo hasta que se integre todo por completo. Tamizamos la mitad de la harina junto con la levadura y la pizca de sal. Lo incorporamos con la ayuda de una espátula y haciendo movimientos envolventes para evitar bajar el aire de los huevos. Cuando esté incorporado añadimos la otra mitad de la harina e integramos hasta conseguir una mezcla homogénea. Haciéndolo de esta manera nos quedarán unos bizcochos mucho más esponjosos. Voy a utilizar 3 moldes de 18 cm de diámetro y 4 cm de alto. Con base desmoldable. Engrasamos los moldes con spray o con mantequilla. Repartimos la masa por igual en los 3 moldes. Yo me ayudo de un cazo para que sea más fácil. En este punto añadimos las galletas trituradas. Podéis hacerlo de esta manera o añadirlas justo después de incorporar la harina. Yo prefiero hacerlo así porque de esta manera me aseguro que hay la misma cantidad de galleta en los 3 bizcochos. Las mezclamos bien integrándolas por toda la masa y los llevamos al horno precalentado a 180 ºC por aproximadamente 20 minutos. Antes de sacarlos comprobar con un palillo que están hechos. Recién sacados del horno dejaré enfriar dentro del molde unos 10 minutos. Pasado el tiempo retiramos el molde y la base con cuidado ya que aún estarán calientes y podrían romperse. Los dejamos enfriar por completo sobre una rejilla. Para la crema mezclamos la nata para montar con el queso crema. Batimos por un minuto para que se mezclen bien. Después añadimos el azúcar glas y la canela en polvo. Batiremos a velocidad alta hasta conseguir una crema con picos firmes. Reservamos en el frigorífico hasta el momento de usarla. Cuando los bizcochos estén fríos y con ayuda de un cuchillo de sierra, vamos a retirar la parte superior para dejarlos los más rectos posibles. Debemos tener la hoja del cuchillo en una posición recta, con cuidado de no inclinarlo. Colocamos un poco de crema lotus en la base de presentación y ponemos el primer bizcocho. De esta manera evitaremos que la tarta se mueva. Pincelamos con un poco de almíbar clásico. Lo conseguimos calentando a partes iguales, agua y azúcar. Este paso es opcional, pero de esta manera os aseguráis que los bizcochos duren jugosos más tiempo. Con la crema de canela en una manga pastelera, hacemos dos filas por todo el borde del bizcocho. Después rellenamos con crema lotus todo el centro. Necesitaremos del total 250 gramos para el relleno. Los 100 restantes los guardamos para la decoración. Colocamos el siguiente bizcocho, centrándolo para que quede igual que el de abajo. Repetimos los mismos pasos hasta terminar de montar la tarta. Colocamos un poco de crema por toda la tarta. Y con ayuda de una espátula, la vamos alisando y repartiendo tanto por las paredes como por la parte superior. Esta capa no hace falta que quede perfecta, ya que solo es para retener las migas del bizcocho. Y cuando coloquemos la capa definitiva, no aparezcan estas migas. Refrigeramos durante 30 minutos. Con ayuda de la espátula, vamos colocando la capa definitiva de crema por toda la pared de la tarta. Podéis hacerlo de esta forma o ayudándoos con la manga pastelera. Alisamos con este tipo de espátulas. La colocamos en ángulo recto y con ayuda de una base giratoria, vamos alisando las paredes. Debemos hacerlo poco a poco y sin apretar la espátula contra la tarta. Cuando hayamos alisado una primera vez, colocamos más crema donde nos haga falta y volvemos a alisar. Cuando las paredes estén más o menos lisas, hacemos la parte superior. Añadimos crema y alisamos con ayuda de la espátula. No hace falta que quede perfecta, ya que luego la taparemos con la decoración. Damos los últimos retoques a las paredes de la tarta y llevamos al frigorífico un mínimo de 30 minutos. Derretimos en el microondas los 100 gramos de crema lotus. La ponemos en una manga pastelera y vamos decorando todo el borde y la parte superior. He hecho estos merengues para decorar la tarta. Si queréis saber cómo se hacen, os dejo el link directo al vídeo en la parte derecha superior o abajo en la caja de información. Con la boquilla 2D de Wilton decoramos con la crema de canela que nos ha sobrado. Y también con crema lotus y la boquilla 4B de Wilton. Por último, colocamos unas galletas lotus y ya tenemos lista nuestra tarta. Los bizcochos quedan muy esponjosos y las galletas le dan un toque especial y diferente. La combinación de la crema lotus con la crema de queso y canela queda deliciosa. Tenéis que probar esta tarta, os va a encantar. Espero que os haya gustado, si es así darle like a este vídeo, suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise la próxima vez que suba una nueva receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!